El tema del coronavirus, decíamos hace unos momentos, mañana seguramente México alcanzará la cifra de 50 mil personas muertas por coronavirus. Hoy quedó unas cuantas personas a las puertas de los 50 mil mexicanos muertos por coronavirus, de acuerdo con el investigador Héctor Hernández Bringas, cuyo trabajo presentamos aquí hace un par de semanas, de acuerdo con Héctor Hernández Bringas. Hay un dato especialmente duro, cuando un pobre se contagia, la probabilidad de que muera es más alta. El índice nacional de letalidad es de 10.9, digamos es de 11%, pero entre los más pobres sube a 13.3%. Y el investigador tiene otro dato, al menos 1.800 mexicanos que hablan lenguas indígenas han muerto por coronavirus.